La posible quiebra del vínculo de representación política es un riesgo que nos debe preocupar a todos y que estoy seguro que en Castilla y León lo hace a todas las fuerzas políticas presentes en estas Cortes que trabajamos desde nuestra respectiva responsabilidad siempre pensando en el interés general y que entendemos que ninguna alternativa es comparable a la democracia representativa como cauce para articular y defender los derechos de los ciudadanos y el bienestar de la sociedad. En un momento tan delicado como este es preciso rescatar el papel de los principios éticos, garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho basado solo en el imperio de la ley y en el pleno respeto a la función de la justicia y asegurar también el necesario protagonismo que corresponde a los ciudadanos en una sociedad democrática libre y vertebrada. Castilla y León tienen algo que decir respecto a este impulso de calidad democrática. Primero porque nuestra comunidad, como creo que ha reflejado cumplidamente esta intervención, ha sabido avanzar y desarrollar una cultura del diálogo y de la participación, incluso en momentos tan difíciles como los actuales, unos caminos en los que debemos profundizar más aún en los próximos meses. Segundo porque nuestras instituciones y administraciones están demostrando su voluntad de renovarse, de ser más austeras y eficaces y de prestar mejor los servicios que los ciudadanos esperan de ellas. Por eso, señorías, vemos el proceso de reforma de las administraciones públicas recientemente planteado por el Gobierno de la Nación no como un elemento de confrontación con él en aquellos aspectos o propuestas que no vamos a compartir, sino como nuestra oportunidad para mejorar. Como, por ejemplo, lo acaban de hacer nuestras instituciones propias, adoptando una estructura común mucho más austera y un régimen presupuestario y funcional más eficiente, por cierto, según lo también pactado en el acuerdo político con el Partido Socialista al que me he referido en tantas ocasiones. Y tercero, porque estamos haciendo un intenso esfuerzo en la construcción de nuestro particular modelo de Gobierno abierto. El marzo de 2012 pusimos los cimientos del mismo basados en la búsqueda de una mayor transparencia, una mayor participación y una mayor colaboración. A lo largo de este tiempo, y según hemos dado cuenta en estas Cortes, estamos cumpliendo con las actuaciones y plazos previstos en esta estrategia. La puesta en marcha de este modelo ha mejorado la transparencia del Gobierno autonómico y así lo ha reconocido la Organización de Transparencia Internacional, que ha otorgado a la Junta un sobresaliente en transparencia superior a la media autonómica de 7,9 puntos. Ha aumentado también la participación ciudadana. El portal de Gobierno abierto ha recibido ya más de 14.000 visitas. Casi 60 proyectos de ley, decretos, planes y programas se han enriquecido con aportaciones a través de la web. 108 conjuntos de datos están hoy disponibles para libre uso de personas y empresas, habiendo sido consultados por más de 18.000 usuarios. Y en diciembre pasado comenzó la participación de la Junta en las redes sociales más utilizadas. Para consolidar este modelo, estamos elaborando el proyecto de ley de transparencia y Gobierno abierto de Castilla y León, que deberá acompasarse a la tramitación de la Ley Estatal de Transparencia, ahora en el Congreso de los Diputados, que contiene legislación básica en esta materia. En septiembre haremos público ya un primer borrador y esperamos presentar nuestro proyecto de ley antes de finalizar el año en curso.